Contarles ahora que los ministros de educación de la región se reunieron para abordar los problemas de aprendizaje frente al sector como consecuencia de la pandemia, entre otros factores. Por ejemplo, varios centros escolares en Latinoamérica y el Caribe cerraron como medida preventiva. A ello se suman las afectaciones en el desarrollo personal, social y cultural, brechas que se esperan combatir. ...educación o políticas curriculares sin asumir la perspectiva y el derecho del que aprende. También es un tema multisectorial, otro desafío. No va a haber primera infancia sin trabajo integrado con salud, con protección social, con agua, con saneamiento, con acceso a todos los países dentro de los lugares para atacar disparidades. No va a haber progreso si los ministerios de Hacienda también entiendan gracias a ustedes ministerios sectoriales.